Primer dardo Yo ya estoy armado Se los digo una vez Estoy armado Hasta los tuétanos De valor De amor De pasión por Colombia Y no podemos permitir que ese presidente De los colombianos Nos quiera atropellar A través de esa figura de esos vagos No todos indígenas De esos vagos, no todos De los que quieren que les den tierras Si me toca armarme con un palo Por mi madre que lo hago O con esta silla Pero tenemos que defendernos Porque ningún sinvergüenza Tiene por qué ir a meterse a lo que yo compré Con esfuerzo, con dedicación O con trabajo de familia Es que muchos están pasando por ese problema Los violentan Los atropellan Y después hay que pedirles el favor De que se vayan de lo de uno Ese es uno Ese es un tema supremamente delicado Que el presidente de los colombianos Lo está acolitando Lo está respaldando Eso va a conllevar Que es lo que él quiere A una guerra civil Y se los dije desde la campaña Presidencial Colombia va a terminar una guerra civil Porque yo no voy a permitir Así sea con este chuzo Me defiendo Y le meto un ojo al que sea Pero a mi tierra no se me meten No sean sinvergüenzas Trabajen como he trabajado yo Como trabajó Argemiro Pepito Juanito Carlitos Trabajen No sean vagos Y presidente No respalde a los vagos Gánese las cosas En Fran Calid Si usted o su equipo de trabajo Quiere repetir presidencia Háganlo sin robarse el país Háganlo sin atropellar A los colombianos Porque esa figura De permitir Que se vayan A la propiedad privada Eso no va